y ahora andamos aquí en el Dino Parque de Orizaba en Veracruz este es nuestro primer destino en este maravilloso estado y aquí como pueden ver está y bueno aquí vamos caminando por este parque está muy bonito la verdad hemos visto cosas bien interesantes lo han transformado un poquito de como ya lo conocí pero no le quita lo bonito de hecho me gusta mucho que tiene la vista del volcán del pico de Orizaba se ve una réplica del volcán que hicieron como maqueta y acá se ve del lado derecho el real y bueno aquí como pueden ver hay más dinosaurios está el carro de los pica piedra también el tronco nodi y bueno está muy bonito este lugar se los recomiendo que lo visiten Erika bien encantada de este lugar yo también estamos muy contentos aquí en Orizaba y bueno ahorita nos vemos más al lato en el centro ahorita ya me encuentro en el parque de los dinosaurios también aquí en la ciudad de Orizaba y pues este parque tiene muchas cosas que ver más o menos tiene la misma temática que el de Pachuca y bueno pues aquí pueden ver a los dinosaurios modelos a escala y pues tiene aquí una vista también bonita de las montañas de aquí de Veracruz pues bueno ahorita esto es lo del principio pero vamos a ir recorriéndolo bien y vamos a ir viendo que tanto tiene la verdad se ve muy bonito también este vino parque es el segundo que conozco de México después del de Pachuca pero vamos a disfrutarlo vamos a ver que podemos rescatar de aquí de este lugar y pues aquí está otro dinosaurio miren están muy bonitos la verdad y hay bastante gente a pesar de que lo acaban de abrir pero ojalá si pueda sacar buenas fotos sin tanta gente y ya tan solo con tener el volcán de fondo me gusta la vista de este lugar si se fijan aquí atrás del dinosaurio pues se alcanza a ver el pico de Orizaba ahí se ve la nieve y el cono del volcán está muy precioso este lugar aquí es la parte trasera del expo parque de los dinosaurios pero aquí hay una bueno un mural muy bonito de lo que es Mario Bros el videojuego más famoso del mundo yo creo y pues se ve bien padre esta pared está pintada muy bonita y pues aquí tienen a Mario Bros a los honguitos estos que son como vampiros creo las plantas carnívoras las tortugas la nube está muy padre y aquí están en este mural los personajes de Mario Bros está la princesa Luigi el honguito Mario aquí está el castillo de Koopa y acá donde termina pues está la banderita de que pasas la misión y esos cubos que tienes que ir brincando los tubos para entrar a los túneles y pues así es este mural de Mario Bros aquí en el expo parque de los dinosaurios en Orizaba Veracruz está muy bonito se llama Naui Naui significa cuatro los cuatro puntos cardinales es un despedador y es el lado más significado que puede haber cuenta que está de la transmisión cuenta que no no se y a ver si que suelta no eso eso hay ahí es es a la mano es a la mano 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí venimos caminando por lo que es un poco del centro histórico de Orizaba y pues como pueden ver por la hora sigue muy tranquilo, anoche pasé muy cerca de aquí pero no había tanta tranquilidad como ahorita, pero bueno aquí pues vamos hacia la plaza principal de Orizaba y vamos por un café porque ya es hora del café. Estas bicicletas están curiosas porque se supone que son cargadores para teléfonos o cualquier aparato electrónico, pero uno tiene que pedalearle a la bicicleta para que empiecen a cargarse. Bueno aquí sí se ven los dos pedales de esta, pero esta sí, acá del lado izquierdo no tiene un pedal, pero fue curioso, o sea está bonita esta idea para hacer ejercicio. Esto pues solamente lo he visto también aquí en Orizaba, no lo he visto en otro lugar. Gracias. 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 Y aquí andamos ya ahorita en el centro de Orizaba. Estamos empezando nuestro recorrido aquí por el Palacio de Hierro. Vamos a caminar un poquito a lo que es este lugar Y ahorita vamos también a lo que es el paseo del río Orizaba A caminar por ahí un rato para ver los animales que hay en ese lugar Salir al teleférico y después vamos a ir a la Alameda de Orizaba Donde están las figuras de las canciones de Cricri Y ya continuamos nuestro viaje hacia Córdoba La verdad está muy bonito el pueblo de Orizaba Se los recomiendo visitar Erika quedó fascinada con Orizaba Y bueno aquí les dejo la vista de lo que es el Palacio de Hierro No lo confundan con la tienda comercial o esos lugares que se llaman así el Palacio de Hierro Este es un lugar que fue al ayuntamiento de Orizaba Pero ahorita pues ya es prácticamente un museo Es uno de los atractivos principales aquí en esta ciudad Y es un edificio muy emblemático de Orizaba Ya que este edificio lo construyó el mismo arquitecto que diseñó la Torre Eiffel Y bueno pues para los de Orizaba es bastante bonito este No bonito sino importante Y lo curioso de este lugar es que cuando suena una hora exacta del reloj Bueno más bien no suena cuando el reloj marca una hora exacta Suenan las canciones de Cri Cri Ahorita nos tocó escuchar la de La Patita Y bueno pues no sé que otras pongan pero Es algo muy peculiar de este palacio así que se los recomiendo visitar Y bueno al rato ya nos vemos en Córdoba Bye Y aquí andamos en la Alameda Francisco Gabilondo Soler Esta Alameda pues es un lugar muy bonito en Orizaba Porque Francisco Gabilondo Soler conocido como Cri Cri Era de aquí de la ciudad de Orizaba Y aquí en esta Alameda pueden ver las figuras de las canciones de Cri Cri Por ejemplo aquí está La Patita Acá atrás estaba el perrito que le duele la muela Y así hay varias aquí Parecía hasta el de Los Alcanfueres en Querétaro Aquí está la abuelita también la del ropero Y bueno así hay muchas figuras relacionadas con las canciones de Cri Cri La verdad es un lugar que me gusta a mí recorrer Es la segunda vez que vengo Pero la primera vez que conocí yo este lugar era de noche Así que ahorita quisimos venir de día Y bueno traje aquí a mi novia A que conociera a la Alameda de Orizaba La verdad nos la hemos pasado muy bonita ¿verdad? Sí Muy bonita aquí en este lugar Es un pueblo mágico bastante agradable Miren aquí está la muñeca fea Acá Ah no Ah no, tú no Tú eres la muñeca bonita Y acá está el negrito sandía Acá está el negrito Ahí está el negrito sandía que dice muchas groserías Y bueno pues aquí también está el ratón vaquero Y está pues obviamente el brillito cantor El clásico personaje de Cri Cri Aquí lo pueden ver Aquí está Y bueno pues ya ahorita La siguiente parada es la ciudad de Córdoba Vamos a terminar de recorrer un poquito Orizaba Y bueno la idea es llegar hoy a la ciudad de Jalapa a dormir Y seguir nuestro viaje hasta el pueblo de Catemaco Así que nos vemos más tarde en Córdoba Bye Chau 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 Gracias por ver el video